La verdad es que siempre hemos tomado como fuente para inspirarnos para escribir las canciones los hechos cotidianos que nos pasan a nosotros, a nuestros amigos, a cualquier persona del mundo y la verdad es que es una mina inagotable de experiencias, de historias, de cuentos y posibles canciones así que digamos que esa es nuestra mina particular